Bien, me hemos tocado bailar quizás con la más fea de todas, que es la edad de un infantil. La edad de un infantil, si hay un momento, un periodo, no sé de... Si hay un momento crítico en la evolución de un paul de dar un sexo, si hay un momento más crítico de todo, es esta edad, la edad pre-infantil. En ese caso, de la edad de minibasquet a infantil, es verdad que no es un... no se puede definir exactamente los momentos, pero aproximadamente todo lo que es, al final de la edad de minibasquet hasta infantil, pues es un poder especialmente delicado y especialmente difícil, y si habéis entrenado en esta categoría, podríais corroborar lo que digo. Es un etapa de transición, y como toda etapa de transición, es un etapa muy problemática. ¿Qué cambios se producen? Pues se producen una serie de cambios reglamentarios, que son muy importantes, y se producen una serie de cambios físico, psicorevolutivos, en los modos también, muy importantes. Vamos a empezar por los cambios de reglamenta, que todos los conocéis, pero que yo voy a precisar a nivel de cifras, para que veáis la entidad, la entidad de estos factos. En primer lugar, los cambios de la provincia del terreno. Pasamos de los 20x12, o a 25x6 de minibasquet, 26x15, a el 28x15 de la competición de valor fecha. Es decir, que puede haber hasta 8 metros más de campo, y hasta de largo y hasta 3 metros más de ancho. Yo mismo lo contaría. El cambio en el peso y en las dimensiones del balón. Aquí, es verdad que en algunas provincias se juega con palón minibasquet, como en Bálaga, pero creo que en otras provincias de Lucía se juega con palón de balón puerto ya. Es un cambio demasiado grande, como ven, vais a ver con las dimensiones. El peso del balón de minibasquet, que está entre los 450 y 500 gramos, todos los datos, lo habéis sabido de Bálaga. Pasamos a entre 567 y 650 gramos, que pesa el de Bálaga. Es decir, que puede haber una diferencia a 150 gramos. La diferencia de altura general, de los 260 del mini, a los 300 y 500 del balón frente a FIBA. Son 45 centímetros de diferencia. En el balón, además del peso, la diferencia, importantísimo, fundamentada a la hora de la gana del balón. Tenemos de 68 a 73 metros de centímetros de circunferencia del balón de minibas, y a los 75 y 78 de más, que es decir, que puede haber una diferencia de 10 centímetros desde la longitud de la gana del balón. Las mayores dimensiones del terreno provocan también cambios fundamentales en dos líneas importantísimas de todo, que son la línea del Tirolíbe y la línea del Tirolíbe. En FIBA, los 4 metros de la línea del Tirolíbe, pasan a 6,460 de parques, es decir, 60 centímetros más. Y en la línea del Tirolíbe, la diferencia es agrupadora, ¿no? Porque... Estas 4 metros de la línea del Tirolíbe, en la línea del Tirolíbe, es decir, a 4 metros de la línea del Tirolíbe, a 6,75. Es decir, una diferencia de... 6 de 2 metros y 75 centímetros. Y por último, también los diferentes tiempos de juego. De los 6 cuartos de 8 minutos que se juegan mini, a los 4 cuartos, 4 periodos de 10 minutos que se juegan en los arquitectos de agua. Estos son los cambios fundamentales, los que creo yo que son iguales. Pero sólo con esto... Sólo y que ya determina muchísimo la actuación del entrenador. Son parámetros, son líneas, son... Son espacios que tenemos que tener en cuenta a la hora de formar el equipo previo. Pero además de los cambios en el reglamento, hay una serie de cambios productivos, que muchos conocen ya, que han llegado a dar los cursos, y que yo voy a describir. Es una etapa de absoluta ruptura con respecto al minibásquero. Pero he visto la diferencia física, por ejemplo, entre el equipo que estaba ahí y el equipo que acaba de entrenar. Ahora, se entran, se verá que en las primeras áreas son dos años que se lo han hecho. Pero a pesar de eso, el equipo de minibásquero tendría una diferencia bastante importante con este equipo. Bien. Biolíticamente, lo más significativo fue el cambio hormonal, que se produce en la hipófisis, como lo conocéis, y con este cambio, pues se activan con distintas hormonas que van a provocar los cambios físicos, sensuales, que todos conocemos, ¿no? y que lo más importante de estos cambios es que van a suponer un importante cambio también en la percepción de ese tiempo. Quizá el aspecto más difícil de los niños de esta edad, provocado por este cambio hormonal, pues se refiere a la cosa emocional. Suelen ser, los chicos, las chicas, que iba a ser un poquito antes, eh, que, 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 eso, lógicamente, influye, influye, de una manera muy grande también, el fonsuado, lo que tiene también, el equilibrio, el equilibrio emocional. A nivel social, necesita comparación de los demás, y, en esa comparación, se trata de hablarle a los vecinos, no, el pecho, creo, de él, que es fundamental. Eh, el pecho, obviamente, la actividad competitiva, la competición, pues, se convierte, en fundamental, se debe tener una gran significación para ello. que, lo tiene para todos, por ahora, pero, especialmente, para el chequeño agitario, de compararse, socialmente, con los vecinos. También, el equilibrio emocional, 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 general, es el virus. Es el que, en este caso, se produce, en que, su capacidad energética, se desarrolla, a tantas, muchísimas. ¿Vale? Y, y que ya es capaz de desarrollar el proceso de instrucción, de emoción que tiene la actitud o de sobrenaturas muy buenas, después para el cual y por último se produce la felicidad muy grande con lo cual realmente es equilibrio físico sobre todo lo que se refiere a la colaboración de la salud todos estos objetos no tenemos que tener una palabra de entrenar de empezar a meterme a un equipo de categoría infantil y todos estos cambios pues ya lo hemos citado ya y la función que se puso con la definición de la física la adaptación a un entorno nuevo los describidos emocionales los problemas de la capacidad coordinativa la heterogeneidad del grupo para lo que vemos y tenemos una característica que es el aspecto de la física entonces el programa que sea donde se está en el gran equipo como este pues no es fácil no es fácil pero tenemos adaptado entonces la que es lo podemos cambiar es todo conoceis el signo de que el creador como se hace es una serie de trajes que tiene que hacer para sus jugadores ¿vale? en cualquier categoría desde el ACB hasta el Evangelio evidente que el creador tiene que saber enseñar ese traje para sus jugadores el gobierno con la Monsalata o el pasazo desde aquí a mi lado tenemos que diseñar un traje específico para nosotros si eso es así en cualquier categoría en la categoría pre-partil se desvierte en el aire es absolutamente importante y el que tengo en tener esa categoría en el camino toda una serie de ideas que había que había visto de un sitio del otro del otro del otro del otro va a dotar de estar si no es capaz de adaptar todas esas cosas que había visto y adaptarlas a las características que tenía de sus textos jugadores vamos a ver un poco como podíamos actuar con la misma práctica ante el equipo para mí lo primero que nosotros tenemos que creer que tenemos que hacer cuando nos ha dado un equipo de empeñaje de empeñaje individualmente que es un educador que adquiera el propio uno de los uno de los ya ha citado la palabra uno de los un grupo de los recesinos y recadinos que tienen la doble de tiempo un grupo de parte de la gente y un compromiso de fuerza que es de la acción porque si el poderismo no está en control emitido para hacer el banco que lo quieren hacer el compromiso de participación que intervienen los hijos pero también que intervienen a los niños que están todavía pequeños necesitan la organización de los padres que los lleven que los traigan necesitan la participación de la familia la llegada de un parámetro que a mí es todo todas las cosas que llega a la fotografía de noche en el sitio de hecho no es el grupo que me hizo el grupo de la gente que me hizo y el grupo de fuerte y ese se crece absolutamente de verdad ellos partí partí de ese ellos me digan quiero quiero hacer lo que tú quieras lo que lo que tienes sabés que ellos y ese compromiso de acuerdo además está importante precisamente por todo eso de ese equilibrio emocional y los peor que hemos visto porque va a obligar que ellos tienen que saber que lo que nosotros hemos tenido va a gustar los esfuerzos va a gustar sacrificios va a tener muchas dificultades y solo con su esfuerzo no va a poder no va a poder superar y la adquisición de este valor por la sede de milagros de la subida titular de por tanto de motivar como personal y a lo largo de la temporada todo este compromiso y el compromiso hay derivado en otros aportados de importancia como en la de la PSD la titula la responsabilidad frente al grupo etc. vale y ahora vamos a ver con nosotros que hacemos si ya tenemos el compromiso que los chicos sabemos la prohibición de la persona ahora somos nosotros los que nos tenemos yo creo que la cuestión tiene es que tiene es que una es desde el punto de vista psicológico y otra desde el punto de vista que la gente a menudo olvidar la parte psicológica de 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 y si siempre se trata en esta vez más importante que lo voy a precisamente porque porque si damos ese desequilibrio sea lo mismo que es un cuidado posible para que el Ecuador pueda perecer porque este animal que con ese desequilibrio se va a producir lo que es mejor se va a producir pero yo no he jugado una intervención psicológica aparte de lo que podamos hacer sino integrada formando parte de nuestro trabajo en ese aspecto yo hablaría que en el objetivo de desarrollar en los chicos dos dos habilidades que son sumotrales que son la habilidad de atención y la habilidad de la habilidad de atención son fundamentales porque si no tiene esa habilidad de concentración y esa habilidad de atención no van a poder procesar toda la información que se da es muy variada es mucha es muy grande de acuerdo que necesita partir de esa de esa de esa habilidad de atención y que esta atención va a ir derivando a lo que es fundamental en los chicos que da capacidad de anticipación si los niños no están acostumbrados a percibir lo que pasa en los chicos es muy difícil de anticiparse a la acción con esto cual el que no no va a cambiar lo que entiende bien también yo lo hago a los chicos de yo no soy de los chicos de la carrera de la carrera de equipo pues yo estaba de la carrera que está pulgarito lo que hace es estar de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera y hay un problema todos los jugadores que ven de la carrera que es un problema está un punto por detrás que la decisión es esa un punto por detrás y eso le hace de que no 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 hay es es decir que la actividad de que no 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 En el caso de usted, como dice el telepapio, la gente está hablando de las situaciones de ese edad de detrás, son tan momentáneas prácticas. ¿Qué quiere decir eso? Y este es el mismo. Esta edad tiene un poquito para el trabajo. Esta edad, en la que ya es el que viene a perderlo a su vida, es la edad de la atención de los diferentes ideas. Normalmente, nosotros, ¿por qué? Eso se puede, ¿sabes? Se ha hablado en la conferencia anterior de talento natural, se habla mucho de talento natural. Pero, ¿realmente nosotros potenciamos desde nuestro esperamiento el talento natural? No lo sé, no lo sé. No lo sé, si estamos ahí piensas, de que se ha ganado el piqueturio, o de que se ha colocado caballos, y no lo hagan, ya es, o de que es un beso, si es una forma que se hagan aquí. Pero, de hecho, no tenemos capacidad para desarrollar mucho más especial en la plaza. Bien. Desde el punto de vista psicológico, Nosotros, yo creo que nuestra tendencia de generar riesgo, o nuestro medio municipal de generar riesgo, es desarrollar en otros chicos la confianza en sí mismos, y el control del entorno. Es decir, tiene que tener la sensación de que son capazes de controlar el entorno del entorno. ¿Y qué es eso? Si yo cambio un ejercicio en el que el jugador atacante, que trabajaba en la parte defensiva, en la agencia de los contratos, había trabajado con el de Raúl, y el jugador atacante siempre lo dejo. Siempre lo dejo. El jugador es el sol. No hay que creerlo. Es imposible. Es que el otro es más fuerte emocionamente, mejor mínimamente. Este jugador tiene la percepción, que es que controla su jugador. ¿Cuál es la cosa más que a veces? La de comunidades, la de extensión. Y en muchos momentos, el jugador, el jugador, es una edad, es una edad. Nosotros tenemos jugadores, por ejemplo, si nosotros lo ponemos a tirar, si es el ejercicio del ciclo, con un calentrán, y tiene edad que falla, con otras medallas, o pierde confianza. ¿Qué hago aquí? No, no. Yo no soy capaz de, no puedo actuar, no puede actuar, las herramientas que le dades, que es el que sale a un pequeño, es incapaz de crecer. Y ahí tengo que empezar muy pendiente, porque el refiro de todos los mediáticos, es fundamental, que hagan que nosotros, es un ritualismo a diferencia, con los diferentes. Si, yo le hago a estos chicos, al bienvenido, cómplame los dos, por ejemplo, el tronco, es un tronco. Entonces, La espalda, la de la espalda, la de la espalda. Fima estos valores de base, ¿eh? ¿Tú has jugado con ese balón o con el de piña? ¿Se juega con un balón grande y vas a utilizar el balón? Has jugado a la de balón, ¿sí? Vale, ponte aquí dentro de la cancha, entra desde donde quiera, desde aquí. Entra la cancha. Y entremos entre la cancha y tú te vas a pasar. ¿Vale? Sácate. Saca de fondo. Saca de fondo. Pásame. Podéis contar. El jugador, lo va a poder en algún momento, porque todavía aquí se va a tener un balón. para dar un balón grande, para que todo hace todo. Y esto es una realidad. ¡Halo de golpe! ¡Halo de golpe! ¡Halo de golpe! ¡Halo de golpe, que no la gente, lo vaca! ¡Halo de golpe! Es normal. ¡Halo de golpe! ¡Halo de golpe! Entonces, ¿qué vamos a hacer fuera? ¿Dale un pase algo? No. Vamos a renunciar a esto. Vamos a renunciar a esto. Esto no es ningún problema de fe. Que hay que seguirlo en el peor. Yo quiero que este chico practique el paseo de Diego Orlando porque quiero que aprenda a que cuando saca el balón de Pongo mire a ver si tenemos otra ventaja en el balón de Orlando. Y quiero que lo practique. Este es imposible. Es imposible. ¿Con qué balón puede llegar? ¿Con una pelota de balón? Con una pelota de boca. Que él lo haga con una pelota de boca. Con una pelota de boca. Que él lo haga con una pelota de boca. Lo que no podemos hacer es este chico obligarle a hacer algo que no va a poder calentar. La consecuencia suya es desconfianza, ve que no domina el tono, que no puede hacer eso que estamos viviendo. Lo que nos hace son nosotros. No es eso. Somos nosotros. por favor, por favor. Un saludo. si seguimos pidiendo. Seguir. ¿Para caso? Seguir. Para el balón de Jair, Lo otro comentado ya, creo que lo he comentado antes, es, como creadores, tenemos que tener un índice y decidir un índice en la actividad de la actividad. El ejemplo más claro es, el ejemplo más claro es el tipo. Raúl dice, y por la razón, estoy totalmente de acuerdo con él. Si tengo ventaja para la tirada, tira. Si tengo ventaja para la tirada, tira. Lo que podemos hacer es que en este ataque tira el falo y le digo, por el que el falo se hace que tira, en el siguiente es, mira, en una malísima situación la mete y lo tiene. Porque, en la, tenemos un criterio correcto. Y ese criterio lo tiene que, eh, lo tiene que tener cuidado. Si estoy solo. Y ahora, y ahora que está metilificada, tira, da igual el resultado. Da igual el resultado de ese tipo. Y este da igual el resultado que lleva a la fecha puntualizada que ha hecho con los principios de esta edad. Que es, lo principal no es el resultado de la fecha. Sino el proceso que se sigue para esa fecha. Si, ¿cómo le habla? Sergio. Sergio. Si Sergio, que todavía no está, pero está en el físico importante. Más que el contraataque. Y desde aquí ve un compañero solo. Y le pasa el balón, pero no llega. El criterio de pase es absolutamente correcto. No le podemos regalar. No le podemos regalar. Nuestra labor es tratar de que, técnicamente, adaptar. Otro palabra es fundamental. Adaptar el tipo de pase para que él pueda llegar con el balón a una distancia. No es encharle el balón. Es adaptar para que él pueda llegar. Es decirle que no pase. Porque si no pasa, la reducción es incorrecta. ¿Vale? La reducción es peligrosa. En definitiva, necesitamos que los objetivos que queremos, que han podido dar concreciadamente, sea recalculable con nuestro guante. En cualquier momento, en cualquier momento. Es decirle que todo esto, lo que hay que decir, ha llevado tanto en el entrenamiento como en el partido. En segundo lugar, también lo he comentado aún, que los jugadores sepan en realidad qué es lo que tienen que hacer. Si no le decimos lo que tienen que hacer, o nosotros cambiamos de ministerio en lo que tienen que hacer, bueno, nos volvemos a los dos. En tercer lugar, como he dicho, destacar el proceso mucho más que el resultado. Valorar el proceso que se ha conseguido para avanzar un objetivo hacia el objetivo. ¿Vale? Sería un objetivo de proceso hacia el resultado. Por ejemplo, podemos decir, que el trabajo que se está realizando día a día del entrenamiento, que está teniendo reflejo de los partidos, con una dimensión del número de… No le digo, hemos perdido 18 grados, 40 grados. Es que no igual, o sea, es que el número es el asunto, no es igual. Nosotros lo que tendríamos que partir es que ese número de determinadas inicial, si va a bajar. Por ejemplo, por ejemplo, por nuestra anticipación en el rebote, pues estamos aumentando el número de rebote y ataque. Cuando mi mayor está tirando, yo ya estoy preparándome para ir a los equipos del rebote. O sea, cada vez nos hacen menos contraataques en el otro equipo, porque nuestra concentración es en la misma venta que reaccionamos antes que los equipos, cuando ya no tenemos la posición de rebote. Se ha producido un giro, hay un rebote y reaccionamos antes que los equipos. Quiere decir que el otro equipo no nos va a partir de un contrario. No, porque el otro equipo es físicamente el mismo que nosotros. Pero nosotros le vamos a hacer de válida. Claro, en el periodo es que hay lo que hay para allá. El ropa fuerte y el no, ¿eh? O en una acción de rebote. O en una acción de rebote. Si el otro, este es un jugador de equipo contrario. Miten un aumento y corto. Y está defendido, el segundo que viene de dos sesenta, uno setenta y pico. Pues la diferencia es muy grande. Entonces, ahí el objetivo que nosotros tenemos que plantear a los jugadores, no es que no quede bien, que nosotros vamos a morir. Sino que seamos capaces de rebotear adecuadamente y después a ver qué pasa. A ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa. Por una acción de mayor fuerza física, es que no. ¿Vale? Por último. Por último, pues nuestra actuación en los partidos. Por último, por último, este es un excedente de recifir antes. Y para nosotros, viene ese. El test, el test que nos va a hacer valorar todo nuestro trabajo. Todo nuestro trabajo durante las semanas. entre aspectos con el objetivo realista para cada partido que puedan ser para ellos que los jugadores con otro que es su objetivo y por último que en serio vaya a seguir a la hora de saludar todo lo que se ha hecho el partido el partido no se puede evaluar con el resultado final en absoluto se tiene que evaluar con todos esos objetivos que hemos puesto y esa es la única evaluación que puede ser ni a la mitad de o a la mitad de un segundo quiere decir que ya si vos perderáis o a la mitad de un segundo y ya el resultado final con el nivel en absoluto el resultado se puede y que sí es importante no es determinante a la hora de formar el resultado bien desde el punto de vista del nivel clásico yo creo que a ver yo creo que una teoría con respecto a a todo esto yo creo que el tiempo está por el el tiro que se trabaja yo estoy alto a todos los años aquí y se me ha hecho un ejercicio intensivo a poco a poco y se termina el ejercicio y lo hice hacemos 10 series de series de 10 por pareja y en este caso nos empieche a la a la pisa porque es la botella de agua bonita y lo hice y y con la canta y eso y en esta hora el tiro tiene una proporción muy especial orden distancia gracias se produce y morrer es el Vivo, vivo, vivo ¿Cuánto menos? Un minuto Vamos alto Tira acá Se lo metieron aquí Vale, tira de tres Tira de tres Tira de tres, tira de tres Atrás Ahora, vamos acá Tira, tira, tira de tres No hay que técnicamente tirar Es que a mí su suerte A mí su suerte está preparado No está A mí ese lado Que ha tirado Inclusivamente la idea De hacer el pie así Ha tirado ya, tira Ya colocándola a los dos tíos Y estos tíos son muy pequeños Para colocarle a la depresación Y se había observado Y posiblemente Y posiblemente A la depresión de ellos Que había observado Sujeito debido Ha terminado siempre En una tercera Es decir Ha tirado con el trono No ha tirado Ha tirado con su trono Tira con el trono No es posible Porque quien tiene valor Porque quien tiene valor Suas manos No es el trono No es el trono ¿Vale? No es el trono No es el trono En el trono No es el trono No es el trono Que cual es la parte Más importante del trono Y el que está De la cara 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 La mano De la cara De la cara De la cara Desde el primer tiempo De la cara No puedo utilizar La otra cara Porque La mano Que a veces Habéis visto Muchos niños Que a veces La mano La mano La mano La mano Interviene Y si la mano La mano Interviene Porque sólo Este es el pillacho Solo Este es el pillacho La primera cosa es definir la manera de la vida. ¿Vale? La segunda. Definir desde el primer punto la línea, el plano que tiene. Me diré, eso no... No hay que ser nada de los principios de la vida. Es que quiero que esta parte de la técnica después se pueda manipular. La línea que tiene. Es decir, el plano que va es tu pierna, brazos, manos, suelos, atrás. La línea que, al efectuar el tiro, ni se vaya a volar ni se va a volar. Y eso es muy fácil de hacer. Y la tercera es el apoyo del hombre. Esta parte es que desde el principio, se me hace en gran sentido. La fuerza desde la pierna hasta la pierna. Claro, el primario es que están a cuatro metros de la línea de tres. Se tira mucho, se tira mucho. Están altas los tiempos. Se tira mucho, se tira mucho. Se tira mucho. No hay ningún problema. Pero en el principio, que lo metes en un campo, como el dos de los peces, con una escanaza, con una escanaza, con una escanaza, y que no se ha dicho nada, pero no hay que hacer el tiempo. Esa sería, por aquí, la base de trabajo, de, eh... tanto como como aquí, y muchísimo más. Un error, que no hay que enseñar, a la grave señal del tiro, que es cada lado, es cada lado, es... todo lo hacemos, todos los precios. Ven, una mano, tú, y desde aquí, adelante. ¿Vale? Eso es un retorno, pero no tiene fuerza para llegar a lo que quieras hacer. Por lo otro lado, es que aquí hay mucho acero. Sólo de otra misión. Pero desde aquí, si pensamos, un poco, 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 un poco. Porque, de verdad, a las personas, que empezaron a ver, y fin de llegar a la vida. ¿Vale? Yo también, perdón. ¿Cuál es la solución? Como policiante, no hay don, no hay don, no hay don. No hay don. Y es verdad que, ciertamente, la uso de impómodos, la solución es más jara, no pasa nada. Es más jara, no pasa nada. Importa que quiera. Y desde aquí va a poder, va a poder, va a poder. Lógicamente, siempre, respetando los dos principios, los dos principios anteriores, eh, eh, el tiro con las manos, y la lista de tiro, y el tiro. Y se respeta eso. No hay un problema. Yo no entiendo esa forma de, de trabajar en el mundo. Entonces, si hay nacidos mayores, se van a tener más fuertes, y van a hacer la patria. Y van a necesitar, subir cada vez, cada vez, pero, la fuerza que tiene, uno de estos chicos, por lo que pueda tener, dos pasadores, yo creo que hemos hecho bastante dos años. Bueno, entonces, para mí esa sería la adaptación, la bienvenida en estos chicos. Vale, que después, a partir de ahí, tenemos la, el tipo Fini, con, eh, el tiro a la mano. ¿Verdad? Y sería una pregunta, sobre todo, que la política, ¿vale? Eh... Hemos dicho, no utilizar, da un negociamiento, no es tan temprano, que es suficiente, y trabajar, mucho, el ejercicio de precisión. Entonces, se va a actuar, a mirar al canto del cabrero, al canto del cabrero, al canto del cabrero, de lo que eso haya, a ver, venimos, ven, venga, 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 en que se va a acceder, por ahí, va a tirar al canto del cabrero, desde aquí, ven, desde aquí, por aquí, por aquí, ahi, ¿vale? Pero tú tienes que ir a llevarlo a ti, y se puede ir, que ya chicas, y se puede ver en el carro. ¿Vale? Bien, pues. Bueno, pues, ¿es un lado, no? Bueno, pues, sí, sí. ¿Vale? ¿Por qué es el trabajo de los profesores? El siguiente caso, que es lo que voy a pedir a él, es decir, que te viene en la caja. A ver si vas a tirar en la caja. Entonces tú vas, tú tienes que intentar que el valor, no de, ni en este lado le gana, ni en este lado le gana, ni en este lado le gana. Se puede quedar corto o largo. Pero nunca se puede dar, ni en este lado le gana ni en este lado le gana. ¿Entiendes? Es que esto, tenemos que ver. Tiro. ¿Vale? No, 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 no. Lo delito, y por todo, miren. ¿Vale? Vente, ven. Lo delito, porque tú ya vas a cambiar el paso. ¿Vale? Gracias. Gracias. ¿De dónde cae? ¿De dónde? ¿Verdad? Efecto. No hay una situación total de equilibrio. Tienes que, no hay que encarar por aquí. Lo llevas, lo llevas. Ahí, perfecto. A ver, esta es la situación. Si hay esa parte del cargo aquí, la fuerza desde abajo hasta arriba. No hay ningún tipo de problema. Ya no hay tiempo que empezar en este video. No hay gente que ir a la persona. ¿Me sirve? ¿Me sirve? Bien. Lo bien que usted le dé a la persona anterior. Y... ...y con respecto a la información, en el sentido del proyecto, ya, como nosotros, lo fundamental es una conclusión en el trabajo. Tiene que ser su trabajo arreglar facilitariamente por dos razones. Una, porque al perder esa coordinación que conduce en consecuencia de ese desequilibrio en su crecimiento, ... 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